que onda amigos hoy vamos a grabar el quinto programa que nos venimos a la presa el pochote vamos a ver qué tal nos va es un dominguito entonces esperemos que nos vaya bien traigo invitados vienen amigos conmigo y va a ser un buen programa ahorita nos vemos a ver qué sucede estamos comenzando tenemos 10 15 minutos tirando hemos tirado unas bailarinas y vamos a ver qué sucede esta presa es una está súper loco aquí mis amigos y yo hemos vivido cosas súper súper chidas aquí fue donde yo sé que mi primer lovina aquí es donde casi todos mis amigos desde niños venían entonces aquí fue la primer presa donde yo conocí las lovinas para mí que aquí es algo fregón es algo chido estar aquí vamos a intentar a ver qué sale vamos a ver toda la mañana vamos a tirando curricanes vamos a estar tirando bailarinas y pues a ver qué sale no vámonos a darle se nos ha puesto un poco difícil vamos llegando la verdad es que no tenemos ni media hora se ha puesto un poco difícil pero no las vamos a traer es un hecho el día está súper chido el día de hoy no me viene solos me viene con amigos está alvaro y nuestro amigo chabelo como pueden ver el día de hoy decidimos venirnos a pescar en patos pescar en patos no manche no tiene ni idea lo lo bello que es lo fregón que es pescar en patos con los patos te puedes acercar a todos los puntos y no no hay modo que las lovinas espanten o sea las lovinas las puedes agarrar aquí a metro y medio siguen los curricanes los señuelos y a metro y medio metro de aquí donde estás en tu pato las puedes agarrar hemos estado tirando bailarinas todo el tiempo estas son las que hemos estado tirando esta es una bailarina álvaro trae una morada a él ya le dieron unos jalones pero vamos a seguir intentando nos va a dar ahorita voy a peinar una orilla y ojalá me dé alguna lovina y de aquí no la vamos a traer no mames la agarraron y álvaro la primera se me fue se me fue totalmente el primer tiro sentí el tac 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 y no me la pude traer no mames ya sentí el primer jalón no mames de ahí no las vamos a traer seguimos tirando y no hemos agarrado pero vamos a agarrar por allá está nuestro amigo chabelo tirándole en de orilla ya estuvimos tirando una bailarina chabelo está tirando plásticos yo ahorita decidí cambiar a a este currican a ver si baja un poquito y ver que pasa a ver que funciona ojalá y nos toquen álvaro ya se le fue una ya tuvo un jalón ya ya tuve ahí una pelea pero pues se le fue ahorita vamos a ver si nos las traemos si has sentido jalóncitos chabelo o que onda un chingo aquí está bueno ah pues esperemos que se te pegue algo todavía recuerdo ese momento de ver mi primer lobina yo ya había pescado en el mar y pues en el mar son pescados plateados y pues los clásicos del mar los que pescas ahí en la playa pero cuando me vine aquí a pescar con mis amigos veníamos en una lancha troleando y de repente alguien grita ya traigo lobina cuando gritan traigo lobina yo veo el animal salir lo veo salir se me hizo impresionante para mí fue como ver una serpiente como asomó así en el agua y verle todas las escamas todas las manchas que tienen las lobinas yo me puse nervioso fue adrenalina total porque era un hilito o sea un hilito una caña contra ese animal enorme que yo veía en el agua a mí fue una locura ver eso o sea estuvo muy muy loco yo de ahí ya no volví a dejar de pescar en estos lugares yo ya después conocí más presas y todo pero a esta presa no manches les saqué provecho como no tienen ni idea Chabelo agarró una ya a ver ahí voy eh mira aquel lobinón agarró Chabelo esta es la primer lobina de Chabelo de este día la vamos sufrió un poquito porque la tuvimos un rato afuera pero ahorita ya la estamos calmando y se va a ir va 3, 2, 1 vámonos tira, tira, tira que hermoso Chabelo que hermoso que loco Chabelo felicidades en serio chingol le agarré las estructuras de aquí en donde están las piedras que es donde generalmente se meten no me sentí un jalonzazo estaba grande la cabrona que chido vieron que bonito se fue no no manches es la primer lobina del día y Chabelo nos puso la muestra nosotros acá en los patos adentro y nada y Chabelo faja la primera vámonos aferrado mata venado vámonos pinos de la pesca pinos de la pesca traigo eh está buena aquí va a brincar va a brincar está buena está buena está buena estuvo la primera Álvaro estuvo difícil estuvimos toda la mañana toda la mañana estuvimos tirándole bailarinas estuvimos tirando curricanes y nada nada no se podía no se podía Chabelo agarró una con plástico entonces yo decidí también cambiar a plástico y vean aquí está el cambio es una buena lobina empato señores me tocó sacarla con los amigos que buena lobina que buena lobina la vamos a liberar ay que buena lobina no manches que buena lobina Álvaro hay que aventarnos a plástico estuvimos tirando curricanes y nada plástico plástico Álvaro venga aquí ya se nos hizo de tarde es mediodía pero se nos ha puesto muy muy difícil está bueno qué chido mira volvió a salir otra se nos volvió a prender otra lobina vean nomás qué bonitas son vean nomás qué hermosa lobina se nos volvió a prender otra esta es la segunda del día mía pero muy muy difícil o sea esta de verdad le batallé mucho le batallé demasiado demasiado la vamos a dejar ir no andan tan activas porque yo nomás sentí así como pesadito y le jalé ya son como las 4 de la tarde ha estado un poco difícil un poco muy difícil creemos que ya se están activando ahorita acabé de agarrar una y creemos que ya es el momento en que van a andar como locas porque ya vimos mojarras brincando por todos lados entonces si ves mojarras se supone las están atacando amigos se nos terminó nuestro día de pesca en el pochote como pudieron ver hoy tuve invitados Chabelo sacó por ahí una ya difícil la verdad está bien chido porque yo tenía 4 años que no venía al pochote y regresar y que me reciba entregándome una bella lobina esos paisajes de siempre el pochote lugar quizás el primer spot que yo conocí como como lugar de pesca pues cuando estábamos chamacos Chabelo nos puso la muestra Chabelo nos puso la muestra en Álvaro ya andábamos todo el día como pudieron ver anduvimos en patos y Chabelo de orilla nomás nos grita ¿saben qué? traigo una y volteamos y era un lobinón un lobinón él ya tenía 4 años por lo menos sin venir yo por lo menos sí tenía un año sin venir pero todo el mundo me la pasé chido porque este lugar para mí sí es importante porque yo es el lugar donde saqué mi primer lobina entonces yo siempre que vengo al pochote me la paso chido saqué 2 pero bueno estuvo bien ¿tú qué onda Álvaro? yo creo que me llevo son muy buenos recuerdos como siempre de este lugar la verdad es que es insuperable todos los paisajes que hay y muchas veces el rodearse del silencio que puede tener este lugar cualquier otro día que no sea domingo porque la verdad hoy vimos mucha gente y también entendimos por qué está tan difícil la pesca poca gente vimos que regresaba a las lobinas casi todo el mundo se las llevaba y también vimos mucha basura entonces pues qué chido que podamos seguir viniendo a este lugar pero esperemos que la gente lo empiece a cuidar un poco más porque si nos las llevamos las poquitas que salen pues al rato no va a haber pesca sí eso estuvo súper gacho es domingo había bastantes lanchas había bastantes personas y si las personas que agarraron dos o tres lobinas realmente no las regresan entonces sí está muy depredado este lugar y muy triste porque está lleno de basura por donde sea pero de ahí en más la verdad el pochote es una chulada este lugar es hermoso o sea la neta si no fuera porque la gente le echa basura mi compadre ahí se juntó un bolsón de basura también está chido también de repente ir a los spots y juntar la que tenemos a la mano y pues sí tratar de cuidarlos más los pocos que tenemos cerca de la ciudad los espacios que tenemos para pesca cerca de la ciudad son pocos y pues hay que sumar un poquito no nos cuesta nada recoger todo lo que vamos a encontrar en el camino que ya fue dejado ir desde antes sí está chido aunque no sea tu basura la verdad sí hay que llevármela pues nos vamos señores la neta nos la pasamos chido hoy cerramos el día cerramos el día pescamos estuvimos fuera de la ciudad fue lo importante tres lovinas y la pasamos bien nos vemos en la próxima volvemos pronto volvemos pronto pero vamos a volver por más i met my love by the gasworks wall dreamed or dream by the old canal o no no por más no